Konichiwa ninjas bienvenidos al dojo del contenido yo soy yauma y hoy de nuevo te traigo a alguien que tenía muchas ganas de entrevistar aunque me da la sensación de que hoy va a ser más una charla entrevista que una entrevista al cien por cien como tal pero bueno a mí me gusta que mis invitados hablen más que yo porque porque así aprendo de ellos esto es la clave entrevistar a gente sobre un tema que a ti te interese para aprender lo que esta gente sabe y bueno a quien tengo ya a mi lado pues nada más y nada menos que a ismael briasco un emprendedor y un auténtico experto en linkedin tiene una empresa llamada linked up en la que ayudan a empresas a crecer y a conseguir clientes a través de linkedin además de cursos y masterclass y workshops enfocados también a este tema y recientemente ha sacado un libro llamado el poder de linkedin que literal me lo he terminado una hora antes de empezar esta charla vamos que es un crack pero como he dicho me gusta más que hablen los demás así que le voy a dar paso bienvenido ismael bienvenido al dojo qué tal estás excelente excelente acá feliz de estar viviendo en tu en tu país de eso te querré preguntar luego pero es verdad que tú eres argentino y hace poquito que que vives aquí en españa pero bueno antes de comenzar con la entrevista con la charla en sí yo ya te presentado pero me gustaría que me digas con tus palabras no quién es ismael briasco a qué se dedica un titular luego ya hablaremos más en profundidad de todo pero bueno también para que me corrijas si he dicho algo que no que no era cierto no no perfecto gracias por por la introducción y por por la invitación un placer enorme querido estar acá a ver quién soy que esas preguntas que es tan difícil a veces de responder porque tiene muchas aristas pero soy un emprendedor de hace ya casi 20 y pico de años en el mundo digital arranqué por allá por el 2000 he hecho de todo he trabajado 15 años en el mundo corporativo y en el medio de ese trayecto descubrí internet me enamoré de internet y empecé a crear proyectos y uno de esos proyectos terminó siendo uno de los sitios más grandes de habla hispana en esa época estoy hablando año década del 2000 llegó a tener más de 20 millones de visitas únicas por mes era una locura y eso me hizo renunciar al mundo corporativo dedicarme full time y convertirlo en una empresa y empezar a emprender y fue digo para mí mi envié en la calle llamada psicofxp la época de los foros de internet estamos hablando de la prehistoria prácticamente de esta industria y a partir de ahí no paré más empecé a emprender empecé a volverme experto en temas digitales en marketing digital en seo posicionamiento y en las vueltas esas de la vida redescubro el linkedin en 2016 y empiezo a utilizarlo para generar clientes para mis negocios hasta que en un momento me doy cuenta que necesitaba mucho más que salir a vender tenía que construir una marca construir una poder contar mi historia y ahí decido armar mi marca personal y bueno me lleva a este camino hermoso de de construir esa marca y empezar a utilizar linkedin de una manera diferente y empezar a llegar a la gente a través de mis contenidos a través de de mis podcast y bueno y todo eso y hoy me dedico principalmente a eso ayudar a la gente a entender linkedin utilizarlo para generar negocios a través de una de mis empresas y en otras empresas ayudo a todo lo que tiene que ver con la transformación digital ayudar a las empresas a que entiendan cómo utilizar este mundo digital como cómo entender el mundo digital no solamente desde lo tecnológico sino también desde la cultura del mindset buenísimo ves 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 cómo me había dejado algo yo sabía que es otra faceta mía este que que sí también tengo no además soy coach ontológico bueno nada si me pongo cada puntito son muchos debo decir que que bueno yo estuve hace un año o así en uno de tus workshops de cinco días aprendí muchísimo te sigo en linkedin voy leyendo regularmente las cosas y contenido que vas publicando y bueno pues hoy también me terminé tu libro y bueno descubrí muchas cosas tuyas que que no conocía o bueno que conocía pero no no quizá con con tanta profundidad no yo creo que tú ahora estás en un punto no pero creo que todos somos todos somos una estrella no con la estela de lo que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida no y en tu caso y por eso también me gusta mucho tenerte aquí es porque esa estela pues tiene bastante recorrido no no yo no sabía no pues de tantos tantos emprendimientos que habías tenido porque claro yo te conocí ya siendo un referente en linkedin pero eso luego leyendo el libro me entero de que para llegar aquí pues has pasado por por mucho no cuáles de todas las quitando lo que estás haciendo ahora cuáles de todos los trabajos o emprendimientos que has tenido el que crees que más te ha servido para lo que estás haciendo ahora definitivamente psicofxp mi primer startup sí sí fue fue mi envío ¿de qué iba eso? era un foro era una plataforma de foros en la época de los foros de discusión antes de que existieran las redes sociales que comenzó siendo un foro para para compartir cosas de tecnología pilatería también vale y después se reconvirtió por completo y terminó siendo un foro de muchas cosas había desde no sé gente a foros donde la gente hablaba de no sé de automovilismo hasta foros de gastronomía hasta foros de manga y anime de hecho teníamos uno de los foros de manga y anime más grande de latinoamérica dentro de esta plataforma había más de tres millones de personas participando activamente en la plataforma y compartiendo pasó de todo ahí ¿no? desde gente de muchos países armando grupos y juntándose en persona o sea lo que pasa hoy con las redes sociales pasaba antes en los foros de internet y nosotros fuimos como pioneros en español en esa época ¿como un poco como forocoches ahora? claro bueno de hecho forocoches existía en esa época ¿ah sí? también vale vale tiene muchos años forocoches que bueno pues eso luego también estuviste trabajando o sea no siempre has estado como emprendedor ¿no? o sea por cuenta propia también estuviste trabajando en empresas ¿no? sí sí yo soy soy un nerd bien bien nerd vengo de de arranqué este mundo haciendo soporte técnico arreglando computadoras básicamente pasé por trabajar en un data center administrando servidores o sea muy nerd atrás de un teclado y una silla y en un momento me hizo clic la cabeza dentro del mundo corporativo y me invitan a participar en un área de marketing y trabajé unos meses ahí y eso fue mi cambio mental enorme y ahí empecé a entender el mundo de los negocios y fue cuando tomé la decisión de terminar renunciando en ese momento en Telefónica estaba mi último empleo fue en Telefónica en Argentina y ahí me dediqué a me metí a emprender ¿no? pero fueron 15 años de de transitar el mundo corporativo en áreas de IT de tecnología principalmente me imagino también que cuando cuando estás en esta situación decir mira pues me imagino que si dejaste Telefónica has dicho ¿no? me imagino que si dejaste esta empresa es porque tú ya veías claro que tu proyecto paralelo iba iba a funcionar bien ¿no? es decir quiero decir la pregunta es esa tú tenías como tu side project ¿no? que entiendo que era PsicoFX y cuando la cosa empezó a crecer dijiste bueno pues venga pues dejo mi trabajo y voy full con eso ¿no? no se tiene con cierto miedo es decir yo estoy en una situación lejos de PsicoFXP ¿no? yo tengo aquí mis seguidores la gente que me sigue en el podcast y tal mi membresía pero estoy lejos de de tener una empresa muy grande ¿no? pero pero me pasa eso ¿no? que yo yo trabajo por cuenta ajena y bueno pues también me gustaría tener algo algo mío ¿no? y y quitando eso ¿no? que lógicamente pues yo no tengo la audiencia ahora necesaria como bueno necesaria bueno si necesaria como para decirlo dejo y y me dedico a otra cosa yo creo que aún así me podría un poco y mira que yo no soy miedoso ¿eh? pero yo creo que me podría un poco no sé si llamarlo miedo o el síndrome del impostor o o como llamarlo del tema de lanzarte a la piscina ¿no? y en y en casa tengo un ejemplo muy claro y es que Sandra mi chica ella trabajaba en una editorial y ganaba bien y lo dejó para dedicarse a lo que ella a lo que ella quiere que es el yoga y y bueno un año después bueno pues lo está consiguiendo ¿no? y eso me motiva pero a la vez digo es que yo no sé si tendría que meditar mucho tomar una decisión como esta ¿cómo tienes esa mentalidad? mira a mí lo que me pasó en particular fue bueno obviamente mi proyecto creció muchísimo y y se nos fue de las manos en un momento empezó a crecer a crecer a crecer a crecer mucho boca en boca y en un momento empezamos a dar cuenta que podíamos generar dinero con ese con ese con ese proyecto yo no fui primero en tomar la decisión éramos cuatro socios o cuatro amigos en realidad porque ni siquiera era una empresa era un hobby que de golpe empezó a generar dinero claro tuvisteis que hacer la empresa luego ¿no? claro después hicimos la empresa y uno de mis socios que era el el que se encargaba de la parte más de desarrollo más la técnica el programador era el más necesario entonces fue el primero que tomó la decisión de arriesgarse y renunciar porque le podíamos pagar el sueldo podíamos igualarle el sueldo que él tenía en el en la empresa en la que trabajaba y me hizo una pregunta me dijo mira misma yo me animo a hacer esto pero con una sola condición eso fue en el 2005 me acuerdo una sola condición que el día que esto pueda pagarte tu sueldo también renuncie esa telefónica dije ni lo dudes le dije eh viste esa cosa que decís sin pensar ¿no? eso que dices sí, sí bueno yo le voy a decir que sí para quitarmelo de encima yo quería que renuncie y que se dedique y bueno pasaron dos años y estoy bueno yo ya sabía 2007 arranca el 2007 estoy de vacaciones me acuerdo ya sabía que ese año yo iba a renunciar no sabía en qué momento pero que ya ya las cosas estaban dando como para que eso sucede entonces me había puesto en la cabeza que en noviembre iba a renunciar y estoy de vacaciones estoy en la playa con mi startup 390 creo que se llamaba o algo así no, el Motorola 390 eso que tenían tapita gris y recibo un SMS porque la única forma de comunicarte era SMS pantallita LCD y recibo un mensajito de uno otro de mis socios que trabajaba me acuerdo en un banco y me dice Isma renuncié al banco y yo digo ¿qué? ¿qué vas a hacer? me dice no voy a arrancar con Max vamos a ponernos me voy a poner punto con él a armar la empresa a armar la oficina ya está hagámoslo y otro de mis socios que nunca había empezado a trabajar porque se había recibido de psicólogo también ya se había puesto full time vale quedaba yo y dije ya está volví me acuerdo estaba caminando en la playa volví de la playa fui a mi ex mujer y le dije pasó esto ¿qué hacemos? y su respuesta fue clave me dijo mira Isma si tenemos que comer arroz comeremos arroz no nos vamos a quedar en la calle confío en vos tomá vos la decisión y fue así volví y me arriesgué renuncié todo por no ser la oveja negra del grupo todo por no ser la oveja negra del grupo y me arriesgué y empecé a ganar y obviamente estuve un año ganando menos de lo que ganaba en Telefónica encima Telefónica estaba en mi mejor momento me habían aumentado el sueldo me habían puesto en una jefatura me habían efectivizado yo estaba a través de una consultora era el peor momento de mi vida para renunciar y renuncié bueno mira a veces las mejores decisiones hay que tomarla también en los mejores momentos por otro lado ¿no? sí totalmente totalmente que bueno todo esto situémonos esto en Argentina ¿no? en tuyo porque leyendo tu libro sé que luego ha sido hacer formaciones sobre emprendimiento y sobre SEO y diferentes cosas también a otros países de Latinoamérica ¿verdad? he ido no a capacitar me he ido en realidad yo a capacitar sí 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 a tú impartir ah sí sí bueno cuando como mi emprendimiento cuando yo arranco digamos creo el emprendimiento de algo que ya existía claro de golpe en la industria empezamos a ser muy conocidos porque eran estos chicos nuevos que tienen millones de visitas en su sitio ¿quiénes son? entonces empezamos a tener como mucha notoriedad y empezamos a salir en medios y como muy explosivos entonces eso a mí me como que me posicionó muy fuerte en la industria en ese momento ¿no? entonces empecé a dar charlas empecé a dar capacitaciones empecé a rodearme del mundo emprendedor y eso me abrió puertas ¿no? de hecho conocí España porque me invitan a dar una charla a Benidorm en el 2009 no había viajado nunca a España y en 2009 me invitan a dar una charla en un evento en Benidorm y de ahí me fui a Barcelona a conocer a Barcelona que bueno ah mira no sabía yo eso no sabía yo eso mira que bien haberte invitado hoy descubriendo cosas de ti genial bueno mira pues antes lo hemos comentado al principio pero bueno ahora que sacas el tema ¿qué tal por España? te quería preguntar porque llevas dos meses aquí viviendo solo feliz feliz hace tiempo que tenía ganas de experimentar esto de vivir en otro país tenía que esperar ciertas situaciones una de ellas era que mis dos hijas ya adultas sean adultas estaba esperando que crezcan y bueno sentirme tranquilo que me estaba yendo y por lo menos ellas tienen una vida mal o bien armada y bueno se dio eso y el año pasado empezamos a planificarlo con mi pareja y con mi hijita más chiquita y empezamos a buscar dónde a mirar lugares pues la verdad que hoy con el mundo digital y el trabajo remoto como que no era un impedimento lo único importante era que tuviera internet ¿no? que era una buena conectividad y facilidad de movimiento y nada miramos Costa del Sol nos enamoramos y sin conocer sin conocer porque ninguno de los dos habíamos venido nunca a esta parte de España no ¿no vinisteis tipo un par de semanas a ver cómo era? cero cero vimos muchos videos hablamos con personas amigos que viven por acá conocidos ah o sea ya conocís gente que vivía por acá sí sí tenemos amigos que justo se habían venido a vivir hace un tiempo acá y otros que estaban viniendo y otros que vinieron hace muy poquito y todos todos decían lo mismo lugares hermosos es increíble calidad de vida y bueno tomamos la decisión y hasta ahora te digo cero arrepentimiento genial ¿nunca habías bebido fuera de Argentina? jamás mi mujer sí mi mujer había vivido en varios países qué bueno qué bueno toda una experiencia ¿no? toda una experiencia yo he vivido fuera de Barcelona pero nada 30 kilómetros tampoco bueno yo en Argentina sí yo nací en Rosario en realidad después fui a Buenos Aires esto es el otro lugar donde viví en mi vida Rosario Buenos Aires yo aquí en Barcelona en Terrassa en Santa Coloma todo cerca todo cerca y ahora de nuevo de nuevo en Barcelona genial bien 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 bueno ya hemos ya un buen ratito hablando creo que ya te estamos conociendo un poco más la gente te ha conocido luego lo volveré a decir pero bueno yo animo a la gente también a que te siga y a que ya que lea tu libro pero bueno te he traído aquí porque te conozco yo empecé en LinkedIn hace un año y pico empiezo a seguir cierta gente yo decido que va a ser mi red en la que voy a centrarme en crear contenido creo contenido también en otros sitios pero bueno sobre todo me gusta mucho LinkedIn lo veo como mucho más humana que otras redes pero bueno quiero hablar de esto quiero hablar contigo de LinkedIn y bueno pues quiero preguntarte eso ¿cómo comenzaste tú en LinkedIn? mira comencé en LinkedIn en el viste que uno puede ver en la fecha que se registró yo no me acordaba y me fui a fijar ah sí ahí no lo sabía yo mira mientras me lo explicas lo voy a mirar en la configuración de LinkedIn hay una sección después te la busco porque ahora en memoria no me la acuerdo pero que te deja ver tu historial dentro de LinkedIn y tenés como todas las cosas que fuiste haciendo cuando bajaste información bueno y te muestra la fecha de registro me registré en agosto del 2004 un año después de que se creó agosto de 2004 claro LinkedIn es más viejo que Facebook sí sí yo creo creo que me registré en 2009 que ya me parecía muchos años una locura pero 2004 yo no sabía que existía ahí yo me registré creo que para buscar trabajo en esa época estaba trabajando en Telefónica y estaría con ganas de cambiar no recuerdo muy bien por qué me oíse o porque era un nerd y probaba todas las redes que salían también en Twitter fui al poco tiempo que se creó también me creé mi cuenta pero la realidad es que la usé solo para eso para crear mi currículum online y punto y después la utilicé de nuevo alguna que otra vez para buscar gente para mis emprendimientos pero la primera vez que le puse cabeza o la miré con otros ojos fue en el 2016 cuando decido patear el tablero como habrás leído ahí en mi libro y que digo no quiero saber más nada con las startups no quiero saber más nada con tener socios con inversores con nada de eso y me pongo a hacer consultoría y digo ¿de dónde saco clientes? yo no soy vendedor ¿de dónde voy a cómo consigo clientes? y lo primero que dije ¿para dónde están mis clientes? ¿Dueños de empresas? ¿Están en LinkedIn? entonces fui a LinkedIn y empecé a investigar cómo se hacía para vender en LinkedIn y ahí empecé a curiosear honestamente de marketer growth hacker tecnológico y dije che tengo que buscar una manera lo empecé a hacer y dije quiero que esto se haga de una manera automática y ahí me metí de lleno a entender cómo se automatizaba LinkedIn y me puse a usarlo para eso y claro si bien me generaba resultados yo sentía como que los resultados eran medio pobres o veía a otros y digo ¿qué están haciendo los que saben en serio? claro generaban contenidos esa era la enorme diferencia y yo no me animaba estaba pasando por el síndrome del impostor al patear el tablero y hacer un cambio tan grande vino el síndrome del impostor me dio 20.000 trompadas en la cara y no me animaba a salir a contarle al mundo nada y en el 2019 fue cuando ahí sí tomé la decisión me animé hice un proceso para salir de ese síndrome del impostor y empecé a animarme a generar contenido y ahí fue clave fue el momento bisagra el tipping point como dice el libro desde que empecé a generar contenido y lo sostuve de manera regular ahí cambió por completo mi crecimiento de LinkedIn y los resultados de LinkedIn porque una cosa era generar contenido una cosa era generar resultados enviando mensajitos todos los días y bueno una vez cada tanto algún perdigón le pegaba a un posible cliente distinto fue cuando ya era todos los días haciendo contenido dando valor y ahí cambió por completo por completo claro yo me he dado cuenta eso que en LinkedIn es como mucho más sencillo llegar a la gente de una manera más directa al fin y al cabo ¿no? porque bueno la gente o te sigue o te conecta pero como que le pones cara y ojos no no es una cuenta en Twitter o en Instagram que quizá no sabes si la otra persona es real en LinkedIn normalmente normalmente siempre puede haber alguna excepción normalmente sabes que la persona que está detrás de esa cuenta es esa persona ¿no? y hace un esfuerzo enorme por cuidar eso o sea LinkedIn como compañía hace un tremendo esfuerzo por eliminar cuentas falsas por eliminar personas que se ponen nombres de empresas en vez de en vez de nombres de personas cuando no ponen fotos bueno están como todo el tiempo curando eso porque es la manera de diferenciarse creo yo que tienen con el resto de las redes de hecho hace poco hace bueno creo ayer o antes de ayer lo hice han sacado ahora la verificación a través de tu email de empresa y es como me parece súper bien porque así yo estoy seguro que mucha gente pone que trabaja en sitios que no trabaja en su vida ¿vale? pero claro pues yo tuve que poner el correo de mi trabajo para poder verificarlo si hubiera puesto ¿no? otro no me deja de hecho la cantidad de gente que tenía puesto que trabajaba en una empresa claro de hecho hace empresas grandes ¿no? porque es la manera también de mentir para armar un currículum mentiroso y sí eso solucionó el tema es que muy pocas empresas todavía saben que existe esa verificación porque eso depende de la empresa que vaya y la active son esas cosas que LinkedIn saca pero las compañías no sacan ah o sea la empresa la tiene que activar para que los empleados es una opción dentro de la página de empresa de LinkedIn que tenés que activar la verificación y vos tenés que decir cuál es tu dominio principal de mail y con eso la gente verifica vale vale no lo sabía un solo dominio no puedes tener entonces es un problema porque hay empresas que tienen múltiples dominios y ahí ya están en el horno por ahora pero la verificación es con un vos decís este es mi dominio de compañía y todos los empleados tienen que verificar ah pues mira sabiendo eso me quedo más tranquilo porque claro yo pensaba que claro yo tengo que poner mi email de empresa pero yo no estoy registrado en LinkedIn con mi email de empresa yo estoy registrado con mi correo personal y yo pensaba no me siento no me siento muy cómodo dando mi email de empresa pero mira sabiendo esto es como que mi empresa ha validado que yo pueda validar esto exactamente es tu empresa la que tomó esa decisión no LinkedIn vale 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 pues entonces claro claro entonces fantástico genial oye Ismael ¿tú crees que LinkedIn es para todo el mundo? que buena pregunta Mario venían acá en Argentina a ver yo creo que es para primero que es para todo el mundo profesional como para acotarlo un poco claro no nos olvidemos que es una red profesional es una red profesional no es para y sin sin ser peyorativo ni desmerecer ni por nada del mundo pero no es para un adolescente que está queriendo ligar o que está queriendo llamar la atención no es eso que también hay gente que también hay gente que intenta ligar por LinkedIn que a veces veo alguna publicación sobre todo de chicas que les han escrito y digo ay madre mía tremendo y no son jóvenes no son no 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 son justamente los que no deberían lo contrario lo contrario a ver primero eso es una red para todo aquel que sea profesional ahora el profesional que su negocio y vamos a centrarlo en el mundo de los negocios después me meto en la parte de los que buscan trabajo pero es para todo profesional que su negocio le venda servicios o bien a otro profesional o bien a empresas si si sos un profesional y tu negocio es vender no sé ropa si tenés locales de ropa y tu cliente es el público final y no te va a funcionar linkedin o sea a menos que no sé el día de mañana armaste una franquicia franquiciaste tu negocio y querés salir a buscar franquiciados y bueno ahí si linkedin te puede ser útil pero digo para salir a vender ropa por linkedin no ya te digo no andá a instagram definitivamente no es linkedin entonces hay que entender muy bien qué tipo de negocio tenés para que linkedin te sea útil en general es eso es el b2b lo que se suele llamar el b2b negocio a negocio empresas que le venden a empresas o profesionales que le venden a profesionales o empresas que le venden a profesionales y después todo aquel que busque trabajo definitivamente eso sí es para todo el mundo todo el que busque trabajo debería tener su perfil de linkedin en formato currículum cargado porque las empresas utilizan linkedin para buscar empleados para buscar gente con lo cual mínimo tener actualizado tu linkedin siempre cambios de trabajo clave fundamental acabas de decir eso has comparado que depende de lo que quieras linkedin está bien pero a lo mejor si quieres vender ropa pues tírale a instagram que además tiene herramientas para ya directamente comprar etc entonces teniendo en cuenta esto que me comentas ¿cuál crees que es el mayor beneficio que tiene linkedin respecto a otras redes como puede ser instagram twitter facebook yo creo que el mayor beneficio pensando desde la mirada de negocio es esto de que vos podés llegar al tomador de decisión o sea a la persona que te va a terminar comprando lograr encontrar esa persona en instagram es muy difícil porque no tenés forma de segmentarlo no tenés forma de buscarlo y segmentar lo mismo te va a pasar en facebook lo mismo te va a pasar a menos que pagues publicidad que ahí si tenés algunas formas de segmentar mucho más profundas pero en linkedin sin pagar un centavo con la cuenta gratuita de linkedin vos podés ir al buscador y decir quiero buscar el seo seos de compañías de la industria de retail y te parece todo listado y podés ir y contactarlo o sea eso es poderosísimo el poder que tiene eso cuando uno lo entiende de la mirada de negocio es tremendo estás a un clic de distancia de prácticamente el tomador de decisión de tu negocio de la persona que puede tomar la decisión de comprar tu servicio de negocio y eso no lo vas a encontrar en ninguna otra red social sumado además que son personas reales como bien hablamos al principio o sea no sabes acá sabes perfectamente a quien estás contactando a diferencia de otra red que no sabes si Pepito46 claro es un avatar lo inventar no sabemos genial oye y entonces ahora quiero hablar también un poquito de creación de contenido luego iremos saltando un poco de temas claro pero claro tú en Linkedin puedes entrar pues para todas estas cosas que has dicho ¿no? pues para vender tus servicios o para contratarlos o para buscar trabajo o para lo que sea ¿no? pero bueno hay una cosa que comentas en el libro y que comentas en tus workshops y has comentado muchas veces en Linkedin y es que la gente no crea contenido o sea el 2% de la gente crea contenido y de ese 2% el 0,1 es contenido de calidad ¿no? yo creo también esto puede echar un poco para atrás a la gente que no está acostumbrada a crear contenido ¿qué le dirías o qué le aconsejarías a alguien que tiene miedo de publicar en Linkedin por ser esto una red profesional? porque a mí me pasa con mucha gente de mi trabajo o amigos que todos me siguen en Linkedin todos luego estoy en el trabajo ay que gracia lo que publicaste ayer oye eso que pusiste ayer tal pero luego no me han dado me gusta no han comentado pero sin embargo yo sé que me han visto y lo sé primero porque puedes ver el número de visualizaciones y segundo porque luego vienen a la cara y me lo dicen y digo coño pues si lo has visto dale like dale comenta algo ¿no? que estoy yo aquí dedicando un rato ¿no? pero bueno hay mucha gente que me dice oye Jaume pues yo también me gustaría crear contenido ¿no? y yo le digo bueno pues ponte ¿no? pues hazlo ¿no? quizá también en parte pues he creado contenido ninja pues para aquella gente que le cuesta arrancar o que no tiene mucha idea por dónde empezar y también pues por eso estoy empezando a hacer entrevistas pues a diferentes personas pues como tú que tocáis temas variados ¿no? pero bueno ¿qué le decimos a alguien que quiere comenzar a Linkedin pero le da miedo porque es una red profesional? mira yo creo que primero y principal es sacarnos esa idea de la cabeza de que la persona de que la palabra profesional viste suena como algo hiper rígido estructurado y uy para distante ¿no? son personas o sea que en ese momento están con un rol de CEO de gerente comercial pero es una persona como vos y yo o sea están con sus hijos yo termino este podcast y en un rato voy a buscar a mi nena al jardín y soy sí soy el CEO de mi compañía pero también soy Ismael ¿entendés? el pibe fanático de Star Wars entonces recordar eso fundamental atrás de esas personas que tienen un título y que su perfil parece hiper serio ¿no? son serios son igual se ríen le encantan escuchar historia son seres humanos entonces eso para mí es la primera barrera de rumbar ¿no? estás hablándole a personas y si vos le hablas a personas vas a conectar ahora si le querés hablar al CEO y ponerte extremadamente formal te aseguro que ese contenido no va a funcionar el contenido que funcione y vos lo sabés de sobra es el contenido que conecta con la persona que está del otro lado el que hace reír el que hace pensar el que hace reflexionar no el contenido que le habla al CEO ¿no? ahí tenemos que corrernos son personas yo estoy justo esta semana haciendo un entrenamiento oficial con LinkedIn el entrenamiento este de LinkedIn Creators que lo arrancaron hace unos meses y si bien está buenísimo porque está aprendiendo cosas que por ahí ya sabía pero con la mirada de LinkedIn oficial y LinkedIn mismo te dice oficialmente creen contenido humano creen contenido humano hablen desde ustedes no desde el rol ¿sí? por supuesto con una mirada de ok si te voy a hablar desde si yo me dedico a hablar de liderazgo ok esa reflexión que hago la llevo al liderazgo pero puedo publicar una foto con mi gato y diciendo mira mi gato como hizo esto y me hizo acordar a mí en esta situación como líder uno puede encontrar esas maneras de conectar con la audiencia de una manera totalmente amena y desde el humano y ahí está para mí ahí está la mayor barrera de rumbar yo le digo a todos mis cursos todos tienen historias todos tenemos historias si no tenemos historias tenemos que tener 5 años 6 años somos de adolescentes para arriba tenemos historias para contar arranquen por ahí cuenten historias cuenten historias de cómo arrancaron en su empleo cómo un día lograron atravesar cierto miedo cómo lograron y obviamente enfocada en lo que quieren contar y en la industria y en el negocio que están metidos es la mejor manera de comenzar y sorpréndanse del impacto que va a tener esa historia porque encima son de las cosas que más impactan cuando uno cuenta historias porque de nuevo se baja un nivel humano total total 100% de acuerdo bueno sabes que yo también la mayoría de contenido que publico es un poco contando historias mías mis posts que más se han viralizado en linkedin son precisamente aquellos en los que he contado historias mías de algo que me ha pasado o cosas así o sea que totalmente de acuerdo yo creo que la gente le tiene miedo porque con lo que tú dices es una red profesional y el título este de profesional como que echa para atrás parece que tengas que salir en traje y corbata y al final a la gente lo que nos gusta es divertirnos y que nos hagan pensar y ya está y algo interesante de esto es porque alguien te puede decir bueno pero pará pero yo en linkedin estoy porque quiero vender entonces mi respuesta es bueno en el caso acabas de decir vos con tu historia no vendiste probablemente sí claro obvio seguro vendiste porque te estás vendiendo como un excelente copywriter contando tu historia con tu historia podés mostrar como fuiste un excelente no sé gerente de IT resolviendo un problema lo contaste en formato historia pero estás contando lo bueno que sos haciendo tu trabajo siempre estamos vendiendo incluso hasta en los contenidos más simples estamos vendiendo porque estamos posicionándonos no estamos mostrando no estamos apareciéndoles en la cara a un montón de personas que encima no son tu audiencia porque muchos de ellos me refiero a tu audiencia no son tus seguidores porque muchos de ellos en realidad llegaron porque algún seguidor tuyo le dio like o lo compartió y lo vio otro entonces vos no sabes quién te está viendo sí sí y de hecho cuando cuando creas contenido subes un post al linkedin y la gente lo ve si no tiene mucha interacción a lo mejor tienes 5, 10, 15, 20 da igual comentarios o reacciones suele ser gente más cercana dentro de tu red pero cuando ya se viraliza y empiezas a tener decenas o cientos de comentarios la mayoría es gente que no conoces porque empieza a ver el efecto este dominó que al final pues hace que le llegue a mucha más gente entonces creo que es una cosa curiosa que al menos a mí no me ha pasado tanto en otras redes sociales y por eso me gusta tanto el linkedin para mí muy generoso el linkedin a nivel orgánico muy generoso no sabemos cuánto va a durar ojo porque esto me hace acordar hay un video muy interesante de Gary Vaynerchuk diciendo justamente esto que el linkedin es el Facebook del 2013 en un momento Facebook dijo basta hasta acá llegué ahora empiecen a pagar si quieren llegar a mucha gente entonces no sabemos si en algún momento el linkedin dice ahora se puede hacer publicidad sobre perfiles personales y olvídate ahí el algoritmo va a empezar a ser mucho más restrictivo para que pagues publicidad entonces hay que aprovecharlo cuanto antes porque de nuevo no sabemos cuánto tiempo puede durar tal cual mira va un poco también relacionado en el libro hay una frase que dices la tengo aquí apuntada que dices lo siguiente dices el contenido es todo a partir de él creamos la marca personal y nos conectamos con los posibles clientes todo sucede alrededor de lo que publicamos hablemos un poquito de marca personal porque yo yo considero que en linkedin estoy generando una marca personal personal a la vez profesional dado el tipo de marca que es yo empecé a crear contenido en linkedin porque llevaba mucho tiempo creando contenido en instagram no tenía un crecimiento exponencial o sea es como llegó un momento que la gente ya no me seguía tanto sin embargo sí que tenía muchísima interacción de la gente que ya me sigue pero claro la mayoría pues amigos gente del trabajo entonces a la hora de yo querer pues vender mis cosas que mis cosas esas es pues pues que paguen por escuchar mi podcast o este tipo de servicios pues si a lo mejor hago algo de diseño cosas así pues claro ahí yo veía que no que no tenía demasiado éxito en instagram no y que que luego también que yo publicaba algo y de mis dos mil o tres mil personas que me siguen en instagram lo veía nada muy poca gente a lo mejor lo veían 100 personas me parecía absurdo entonces empecé a crear contenido en linkedin pero no he cambiado mucho el tipo de contenido que hacía en instagram simplemente lo he reconvertido ¿no? pues más en formato texto o con más imagen y tal y me está funcionando mejor ¿no? y me está funcionando mejor en linkedin que en instagram entonces aquí la pregunta es ¿se puede generar una buena marca personal sin generar contenido propio o siempre es necesario crear contenido? lo digo porque a veces tú puedes crear tu contenido pero también pues compartir cosas de otra gente y es algo que en linkedin se da mucho que en otras redes sociales no porque tú en instagram pues a lo mejor puedes publicar un reel de otra persona pero queda como en tus historias es un poco raro pero en linkedin cuando tú compartes algo a otra persona aparece en tu feed como una publicación tuya aunque queda muy claro que es de la otra ¿eso también te puede ayudar a generar marca personal o crees que es importante crear contenido? no el compartir el compartir el linkedin no 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 genera marca personal para mi gusto como bien decís digamos si simplemente haces un hay dos opciones para hacer un repost en linkedin la opción de el simple repost que lo que hace es muestra el post enterito de la otra persona en tu feed que eso no te impacta a vos no te genera nada y la otra opción que es la de agregar un comentario ¿sí? antes del del post de la persona es compartir o compartir con tus ideas con tus ideas bueno compartir con tus ideas puede generarte un poquito de más de posicionamiento pero para mí es una herramienta que tenés que usar cada tanto no es para usar si solamente vas a hacer eso ya te digo olvídate no vas a generar nada porque eso no tiene no tiene un alcance muy grande a nivel orgánico no te va no te va no va a construir una marca personal alrededor tuyo sino que vas a ser un gran comentador en contenido de otros o sea no es la forma si por supuesto es una herramienta para utilizar cada tanto acá en linkedin definitivamente o creas contenido propio 100% o también puede haber un híbrido yo por ejemplo muchos de mis contenidos una parte de mis contenidos son contenidos que agarro que me llaman la atención que veo en otros lados en instagram en youtube los agarro los recorto por ahí la parte que me interesa un video por ejemplo los subtitulo le pongo mi impronta y hago una reflexión en texto porque en linkedin es muy importante el texto de hecho es tan importante que está arriba del contenido está arriba de la imagen arriba del video a diferencia de las otras redes sociales que está abajo fíjate ya conceptualmente es más importante el texto no lo había visto así pero es verdad claro ya de por sí la estructura como está es más importante el texto y ahí utilizo ese espacio para poner mi marca porque ahí está mi reflexión ahí está mi mirada sobre ese contenido que por ahí yo ya sé que el contenido está tan bueno que va a viralizar pero viraliza con mi reflexión viraliza con mi mirada y eso eso construye una marca de hecho a mí la gente ya me reconoce en linkedin más allá por mi expertise de linkedin porque los hago reflexionar porque la mayoría de mis posteos trato de llevarlos a alguna reflexión y me posicioné con eso hasta tengo un hashtag que se llama reflexiones Ismael construí eso y eso es mi mirada más como coach que me encanta esto pero si vos te fijas muchos de esos contenidos no son míos cada tanto si pongo un video mío después si construyo mucho contenido de imágenes pero después los que son videos suelen ser videos que agarro y lo que sea me tomo el trabajo es escribir redactar mi reflexión ahí podés construir claro o sea coger contenido de otro y aportar ahí tu exacto tu reflexión no repostear sino tomar ¿por qué? porque a nivel algoritmo funciona mucho mejor que el post lo pongas en tu feed ¿sí? por supuesto dándole crédito a la persona si es una persona que está en LinkedIn si es una cuenta de YouTube simplemente ponerle crédito ¿no? si está en LinkedIn etiquetalo ¿no? desde ya pero pero sí eso funciona muy bien en LinkedIn pero bueno yo veo también que a veces compartes también cosas de otra gente ¿no? sí claro sí lo hago lo hago claro pero como te digo no es mi forma principal de generación de contenido es como algo secundario no la idea es generar contenido propio o coger algo que tú veas ¿no? y ponerle un poquito tu marca ¿no? exacto pues eso y siempre de nuevo es siempre no publices el video y punto no publices la imagen y punto no siempre da un poquito en LinkedIn para mí LinkedIn se trata de opiniones se trata de reflexión se trata de dar tu mirada ¿sí? de hecho en el curso que te digo de LinkedIn Creators una de las cosas que ellos dicen es eso ¿no? es siempre aportar una mirada fíjate que incluso el botón de repost es compartir con tus ideas ¿no? con tus ideas con tu mirada LinkedIn busca eso ¿no? que uno pueda expresarse pueda contar qué opina de qué piensa de qué siempre creo que esa es la manera también de mostrar tu rol profesional ¿no? tu mirada como experto tu mirada como conocedor de un tema pues que has respondido ya a dos o tres preguntas que tenía ya por aquí pero mira va un poco enlazado con una pregunta que que dejaron dejaron por por LinkedIn cuando comenté que te iba a entrevistar bueno hay un par de preguntas la primera no la acabo de entender muy bien que es de Ricardo Jiménez dice ¿es algo escalable y primero debe proyectarse una imagen o se puede prospectar desde cero mientras se genera esta marca personal? sí entiendo entiendo dónde va es lo que está diciendo acá es si puede empezar a prospectar sin haber construido su marca personal sin haber generado todavía contenido o no primero hay que generar contenido para después comenzar a prospectar mira para mí es algo que puede ir en paralelo incluso puedes arriesgarte a comenzar a prospectar sin tener contenido por supuesto con contenido estás reforzando mucho más la marca porque vos pensás que cuando vos prospectás en frío principalmente porque uno prospecta en frío le estás conectando a alguien que no sabés si esa persona necesita tus servicios en este momento o no no es alguien que te buscó no es alguien que lo agarraste con una publicidad en Google porque sabés lo que está buscando está llegando en frío entonces si vos vas en frío y esa persona hoy no te necesita no necesita tus servicios pero dentro de 5 o 6 meses sí y vos no generás contenido y tu competencia sí ¿de quién se va a acordar? ¿de vos o de tu competencia? ¿de vos que le mandaste un mensaje hace 5 meses? ¿o de tu competencia que le mandó un mensaje hace 5 meses pero ahora lo ve todos los días o cada tanto en el feed? y se autorresponde ¿no? entonces podés prospectar sí el tema es que vas a tener suerte con esos que estén ahora necesitándote y con quizás alguno que te recuerde ahora si generás contenido al mismo tiempo que prospectás estás aumentando tus chances de permanecer en el top of mind en la cabeza de esa persona y esto me ha pasado en carne propia un montón personas que aparecen en mi mensaje privado y me dicen hola Isma te sigo hace meses y quiero hacer tu curso o Isma te sigo hace un montón y me interesa lo que hace tu compañía contame cómo me podés ayudar y mirás y por qué vino ahora y porque claro me ve posteando constantemente ahí le aparezco en el feed constantemente y no se olvida de mí ahora si me hubiera visto una sola vez se olvida se olvida claro es que eso es la marca personal el permanecer el top of mind estar ahí recordando constantemente y ser constante creando contenido y generar valor porque no es solamente publicar un contenido diciendo cómprame 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 me acordaba porque me dijo cómprame 20.000 veces no a la B número 5 te dejó de seguir esta persona me enseñó tanto valor me enseñó tanto me ayudó tanto que ahora quiero trabajar con él y no con la competencia que el único que hace es querer venderme ahí está la diferencia que bien tú me vas hablando yo voy cogiendo ideas también para mis cosas mira la otra pregunta que nos han dejado por LinkedIn en este caso Manuel Jiménez Gutiérrez dice si crees que se está perdiendo la calidad de los post de LinkedIn en favor a su algoritmo los algoritmos siempre tienen momentos donde la gente descubre esto funciona más entonces empiezan a generar cosas y el algoritmo no es tonto y los PhDs que están atrás desarrollando estos algoritmos no son tontos y en un momento no sé había pasado me acuerdo que creabas una encuesta en LinkedIn y tenía miles y miles y cien mil doscientas mil visualizaciones y entonces en un momento era todo LinkedIn lleno de encuestas era insoportable porque le habían encontrado un huequito al algoritmo y todo el mundo y bueno hasta que en un momento LinkedIn dijo ah pará acá le pifiamos en algo apagaron esa bajaron el switch de darle impulso a las encuestas y se acabaron las encuestas entonces no es sostenible ese tipo de cosas para mí no estaba pasando eso simplemente hay momentums donde descubren ciertas fórmulas que funcionan y todo el mundo metiendo eso yo creo por ejemplo ahora ahora yo estoy notando que hay una una gran fuerza del algoritmo o quizás porque el contenido impacta mucho con el tema de los carruseles en PDF como que reflotaron pero no sé si es el carrusel porque no es que cualquier carrusel funciona es un cierto estilo de carrusel que me da información útil entonces claro no es el carrusel per se es que es el carrusel más el contenido en el fondo la gente dice ah no generamos carrusel y después no le funciona claro porque generate un carrusel que no es interesante entonces es el carrusel no es el carrusel combinado con un buen contenido atrás por ejemplo yo veo mucho pero también el algoritmo me targetea porque yo me la paso buscando cosas de CharliePT y esto ahora estoy yendo viendo un montonazo de carruseles con las 20 herramientas de CharliePT los 5 prompts no sé qué y están buenos son creadores de contenido que hacen buen contenido entonces la gente se queda leyéndolos después los descarga permanece mucho tiempo en el post todo eso le favorece al algoritmo y el algoritmo dice che este post está generando buena reacción en la gente entonces lo muestro más claro ahora si ese ese carrusel no tenía nada interesante la gente lo cierra y sigue de largo y el algoritmo no le da impulso no pero sí que es cierto que en las últimas semanas veo como muchos más carruseles de lo de lo normal pero una cosa ahora aparecieron los nuevos carruseles a mí ya se me activaron los nuevos carruseles ah no sabías no a ver cuéntame hay un nuevo sistema de carruseles que te permite subir imágenes y videos al mismo tiempo ya no tenés que usar más pedreos ah vale 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 no lo probé no lo probé pero sé que me parece interesante van pasando solos es para decir es una mezcla lo que hizo Linguedín acá es como mezcló las historias de Instagram con el carrusel porque se pasa de forma automática cada tantos segundos y podés combinar audio y video imagen y video y le podés poner links además en cada carrusel podés poner un enlace que te lleva fuera de Linguedín por ejemplo me llama la atención porque y yo lo he vivido que a veces si pones un link que te saca de Linguedín en el post a veces como que no te lo promociona tanto pero sin embargo luego te dan estas herramientas para que lo hagas te voy a decir cuál es mi teoría por ahí de mi mentalidad más nerd más tecnológica o de haber laburado mucho tiempo creando sitios web y optimizando sitios pensalo de esta manera yo te pongo un post y te pongo un link para que vayas a ver algo de ese post entonces la persona entra al post ve hace clic en el link se va y se queda leyendo o viendo el video que está en YouTube porque esa persona va a volver a Linguedín a darte like claro se queda en YouTube entonces no es que el algoritmo te penalizó simplemente el algoritmo lo que detectó es que la gente se fue rebotó y se fue y no volvió porque el algoritmo lo que hace es te lo impulsa si vos permanezas más tiempo en el post si le das like si dejas comentarios si lo compartís pero si vos sacas a la persona y se fue de LinkedIn y no vuelve para el algoritmo ese post entre comillas no está funcionando ahora si vos te fijás por ejemplo en móvil eso no pasa porque en móvil cuando vos clickeás tiene un browser interno no te saca de la aplicación y sigue teniendo los botones de like y de comentarios a pesar de que estás leyendo un artículo de otro lado o si estás viendo un video de YouTube no saliste de LinkedIn y podés seguir dándole like comentando depende si la persona te está mirando en un móvil o si te está mirando en la web cambia la manera de interactuar con el post entonces para mí por eso no viralizan nunca los posteos externos los que te mandan afuera pero por una cuestión no porque el algoritmo te penalice porque LinkedIn dice te penalizo porque pusiste un link simplemente porque está entendiendo que la persona no permaneció mucho tiempo en el post o no volvió y no le dio like pero claro porque no le gustó porque simplemente se fue y no volvió claro para mí ahí está el problema no es un tema de penalización si si mira este punto de vista no lo había visto nunca claro al detectar que no sigues pues dice vale pues esto no le interesa a la gente en el año 2021 o 2020 creo que fue LinkedIn sacó un nuevo algoritmo que se llama Duel Time D-W-E-L-L-Time Duel Time que básicamente lo que entendió LinkedIn fue no podemos no medir el tiempo que la gente permanece en un post porque en realidad eso nos da mucha data si una persona se pone se queda leyendo el post quiere decir que le está interesando ni hablar si hace click en el botón ver más para leer todo el texto entonces a partir de 2020 con ese algoritmo que está publicado en el blog oficial de LinkedIn ellos empezaron a estudiar eso y empezaron a medir el tiempo de permanencia en los posteos entonces independientemente si la persona le da like o no o si comenta o no el tiempo de permanencia empezó a tomar un valor importante en la medición del valor que tiene un post entonces no solamente importa que le den like sino también cuánto tiempo la gente queda adentro del post por eso para mí funcionan tan bien los carruseles porque lo que lográs es que la persona se quede mucho tiempo en el post navegando en el carrusel que interesante oye estamos aprendiendo muchísimo aquí no expliques tantas cosas que al final la gente no va a ir a leer tu libro hay que dar todo vuelve antes de bueno como ya sabe la gente que me escucha bueno pues hay una parte que se va a poder escuchar y una parte premium que solo van a poder escucharlas para aquellas personas que estén suscritas a mi membresía vamos a ir terminando las últimas preguntas de la parte free una de ellas ese es bueno también pues para que la gente te conozca ¿qué servicios ofrecéis a través de LinkedApp? en LinkedApp lo que hacemos es ayudar a las empresas a construir toda su estrategia de social selling desde cómo posicionarse dentro de Linkedin hasta cómo hacer toda la contactación de esos posibles decisores de compra de esos posibles clientes y ayudarlos a generar reuniones a poder terminar generando una reunión para poder venderle a esas personas en Linkedin y eso va desde como venimos hablando en todo el podcast desde la generación de contenidos la construcción de ese perfil para que sea atractivo y que puedan aceptar las conexiones hasta toda la construcción de los mensajes que enviamos a los prospectos el seguimiento darle seguimiento el armar base de datos de todas esas personas que contactaste y que te aceptaron y que te contestaron para que puedas sacar esa base de datos y utilizarlas para tu estrategia llevarla a tu CRM y armar una buena estrategia de ventas dentro de Linkedin o sea todo eso lo hacemos en Linkedin es un especial en mano te ayudamos a construir todo eso y lo puedes seguir gestionando vos o nos lo dejas a nuestro lado y nosotros lo gestionamos y hay una pregunta que no tenía apuntada pero de aquí a unas semanas si todo va bien voy a entrevistar a Xavier Mitjana no sé si lo conoces vale pues de él lógicamente hablaré de inteligencia artificial porque es su tema pero en Linkedin o tú a nivel personal como Ismael utilizáis inteligencia artificial para vuestras cosas vuestro contenido para los clientes lo usamos mucho para trabajar en construir los mensajes de los clientes en pensar ideas principalmente en realidad más un trabajo interno de ayudarnos y apoyarnos a escalar ideas es decir bueno tenemos un cliente de cierta industria y eso antes era poner nosotros a investigar horas a veces dependiendo de la industria hay industrias más difíciles y hoy Chachipiti te ayuda un montón muchísimo genial quiero preguntarte también he mencionado más de una vez ya tu libro ¿cómo surgió la idea de sacar el libro? por cierto es autopublicado ¿no? este o lo sacaste vale vale es que no como me lo descargué con el kindle no sé si es con alguna editorial o algo vale autopublicado ¿y cómo cómo surgió la idea del ahí lo tenemos ahí lo tenemos bueno yo lo tengo la versión tapadura yo tengo la versión pantalla dura pantalla dura con todas las cosas que iba apuntando pasaje que me ha gustado además ¿cómo surgió la idea Ismael de sacar este libro? surgió casi viste es como automática cuando empecé a construir la marca personal se me empezó a meter el bichito en la cabeza dije algún día estaría bueno poder escribir un libro y siempre tuve la gana de escribir un libro digo pasé por mil ideas en la cabeza hay uno que ya lo voy a escribir en algún momento que es más un libro más pensado para el emprendedor y cuando empezó a crecer mi marca personal casi que viste cada vez era más necesario era tengo que tener un libro tengo que tener un libro tengo que tener un libro y un día dije bueno basta de procrastinarlo y dije tengo que sentarme y armarlo y ¿sobre qué? y dije sobre linkedin ¿de qué lo voy a escribir? pero pero y ya lo leíste dije no quiero que sea un libro solo de linkedin quiero que tenga o sea quiero poder mecharlo con con historia con justamente contar cómo fue mi proceso también de usar linkedin de entender linkedin de desarrollar una estrategia en linkedin y poder allanar el camino de los que les va a pasar cosas similares por lo menos que escuchen de primera mano de historias de lo que a mí me pasó o cómo yo lo viví para cortarle caminos a otros por lo menos ese fue mi objetivo con el libro no solamente darte una estrategia sino también ayudarte a romper con ciertas trabas mentales o ciertos paradigmas o ciertas creencias contándote por lo menos cómo lo viví yo espero haberlo logrado no sé yo creo que sí a mí me ha gustado mucho porque hay como una parte muy personal muy de historia de que te sitúa de quién eres y de dónde vienes y cómo has llegado hasta ser un referente en esta red como es linkedin luego también está la parte de cómo comenzar el linkedin y luego la parte de crear contenido que es quizá la que más me ha interesado porque bueno pues por lo que yo hago y también porque muchas bueno porque algunas de las cosas que explicabas también las cuentas lógicamente pues en tus workshops y demás y como había estado en alguna pues bueno hay partes del libro que las he leído pero como un poco más rápido porque digo vale esto ya esto ya me lo ha explicado él de viva voz vale pero aún así me lo he leído todo y me ha parecido muy interesante yo tengo aquí una duda no tienes miedo de que un libro como este se quede desfasado con el tiempo porque claro hemos comentado pues que los algoritmos van cambiando y estas cosas yo cuando veo este tipo de libros no no los suelo comprar porque pues yo que sé pues me acuerdo cuando estaba muy de moda instagram hace 8 o 10 años libros de instagram libros de instagram y yo es que no me compré ninguno porque digo pues es que cada 4 meses están cambiando cosas en instagram el libro que compré ahora va a quedar desfasado pero bueno como venía de ti dije no seguro que sacó algo pero no te da ese miedo o bueno a lo mejor se puede actualizar y luego sí bueno a ver la ventaja de haberlo sacado con amazon por ejemplo es que yo lo puedo actualizar mandar la versión actualizada y automáticamente ya en cuestión de horas o en un 24 horas ya está el libro nuevo ya está la edición actualizada con lo cual eso no es un problema igual traté al menos intenté en el libro no caer en demasiado en hablar mucho de cuestiones muy técnicas que puedan cambiar sino más desde una mirada estratégica en donde da igual si mañana le agregan una herramienta nueva o no no va a cambiar crear contenido aparezcan los carruseles como aparecieron ahora o no aparezcan el concepto de por qué generar contenido para qué o el concepto de por qué contactar con alguien o cómo contactar no va a cambiar puede aparecer una herramienta nueva que te facilite algo o no pero la estrategia per se no va a cambiar la esencia no va a cambiar eso no me da tanto miedo si por supuesto aparecen herramientas nuevas que se pueden incorporar en el libro y es simplemente agregar un addendum y subirlo o bueno en un tiempo sacar una versión un libro nuevo con una mirada también edición ampliada la versión extendida sí lo que pasa es que si no si caes en esa en esa postura mi mirada por lo menos es no la haces nunca claro no haces nada hacelo siempre se puede haber algo mejor siempre se puede todo es perfectible en la vida todo entonces si te quedas ahí la perfección es enemiga de los resultados es enemiga de la acción de hecho es que es lo que me está pasando a mí yo hace muchos meses dije me voy a poner a escribir un libro sobre creación de contenido y marca personal con todo lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos años creando contenido hice un curso en la plataforma de joanboluda de audiocursos.com si la gente se registra pues puede escuchar el audiocurso pero ese audiocurso pues hay cosas que ya están desfasadas y tiene un año desde luego pues puedes servirte puedes aprender y ahora este curso como que lo estoy sacando como por fascículos dentro de mi membresía con una visión más actualizada y a la vez que lo estoy preparando pues voy como preparando lo que sería el guión del libro pero digo es que siempre siempre hay algo nuevo no puedo sacar el libro nunca siempre hay algo que mejoraría porque cuando han pasado dos meses hay cosas que cambiaría y es como un bucle entonces creo que tengo que cambiar un poquito el enfoque o mira tener esta visión de decir mira lo lanzo ya y si luego tengo que sacar otra versión actualizada la saco también es verdad que no es una cosa con la que tenga excesiva prisa pero es algo que quiero hacer y tengo ese miedo de decir es que no siempre hay algo nuevo siempre hay algo nuevo entonces nunca termino de pero mira una vez hice un curso que seguramente lo conoces o si no lo conoces ya te invito a seguirlo a Justin Welch en LinkedIn bueno lo conocí por ti ah sí ah bueno Justin es un crack absoluto para mí en LinkedIn y en uno de sus cursos dijo una frase que a mí me marcó muy fuerte que es esto de él dice siempre siempre alguna persona seis meses antes de donde vos estás hoy mínimo qué buena entonces el que dice siempre tenés algo para enseñar porque siempre tenés gente entonces primero saca esa mirada de eso lo dice en otro contexto lo dice en el contexto de y qué voy a enseñar yo si están estos tipos que saben más que yo y y yo todavía no soy nadie esa mirada de el síndrome del impostor quizás pero también él lo dice en el concepto de vos tenés un montón de conocimiento hoy con lo que sabés hoy porque hoy avanzaste y evolucionaste en base a tu práctica que un montón de gente no lo tiene y le falta un montón para llegar donde estás vos hoy entonces ya ponete a enseñarlo y contáselo en un formato en el que sea libro lo que sea y en un año actualizalo para los que avanzaron pero siempre va a haber personas que están empezando y que no tienen conocimiento o que están seis meses atrasados cuando estás vos siempre tenés algo para enseñar siempre va a haber audiencia siempre va a tener audiencia eso para mí y después y otra cosa que también dicen otros de su curso que es y no sos para todo el mundo o sea vos decís pero por qué me comprarían a mí si está Justin Welch ponele y porque hay gente que compra tu mensaje compra tu forma de contarlo compra tu historia compra tu 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 impronta y no compra la de Justin no compra la de entender tu competidor porque pega pega onda con vos le gusta tu estilo y eso nadie puede luchar contra eso entonces siempre podés armar tu propia audiencia eso para mí es fundamental para matar el síndrome del impostor fundamental magnífico que buena está y siempre ves a alguien que decís uy pero mirá el pasto ¿viste cómo dice la frase el pasto del vecino el césped del vecino siempre que se más rápido algo así algo así que bien oye pues pues me ha encantado me ha encantado me ha apuntado estas frases que me has dicho me han entrado ganas ahora de revisar el linkedin de Justin Welch que le sigo pero no yo me imagino que todos todos yo me imagino que como como la mayoría de gente que sigo es de hablar española me imagino que yo sigo gente que habla inglés porque sé que son muy cracks en linkedin o en otros temas que me interesen pero no me aparecen es como que tengo ahí guardado el link y tengo que ir a posto a buscarlo en este punto creo que hemos llegado en el momento en el que se termina la parte gratuita de este podcast y le voy a empezar a hacer a Ismael otras preguntas que solo van a poder disfrutar aquella gente que esté dentro de la membresía dentro del Tojobeat si quieres unirte puedes hacerlo en contenido.ninja pero antes de terminar y comenzar con la parte premium bueno Ismael dinos donde podemos encontrarte para quien quiera seguirte aunque bueno dejaré en los enlaces de esto en youtube y en el podcast por lo que me digas yo tú me dices yauma pon este enlace yo lo voy a poner todas las redes sociales estoy como arroba briasco y briasco mi apellido y latín al final arroba briasco y en instagram en twitter en youtube también ahí tengo mi podcast medio abandonado pero hay como 60 entrevistas en somos humanos y digitales que es mi podcast y hoy por supuesto en linkedin desde ya que tengo también mi newsletter semanal publicando en esta plataforma genial pues bueno como le he dicho a Ismael fuera de micrófonos hoy terminándome su libro me enteré que tenía un podcast o sea que yo al igual que la gente que esté escuchando esto si no conocía a Ismael tenemos trabajo por hacer de más de 60 entrevistas que tienen ahí publicadas pero bueno pues si no ya sabéis dónde encontrarle y nada más espero que os haya gustado la entrevista si queréis ver la continuación pues os podéis suscribir a la membresía hasta entonces nos vemos en el dojo adiós nos vemos en el dojo Gracias por ver el video.